Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no hace turum turum Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegué a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eres tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eres tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Que ya tienes otro hombre Que ya tú yes Deeter